les quiero mostrar estos botines ya puestos para que vean como se ven subí un video y les pregunté que les parecían estos botines la mayoría de personas comentaron que si, que si les gustan una parte también comentó que ni regalados, eso está bien obviamente cuando hice la pregunta quería socavar lo más información que se pudiera y pues la mayoría comentó que si, que si los comprarían no sé si vieron un video que subí con estos botines estos son en, pues es pelo miren de cerrito yo pienso, vean como se ve la suela y pues si, si se ven bien yo personalmente, si yo los tuviera que comprar, si los compraba pero como no los tengo que comprar, pues ya de una vez me los voy a quedar chau chau chau